¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Por ahí fallas en el audio, espero que ahora sí me pueda escuchar. ¿Alguien me puede decir si ya por ahí se puede escuchar? Ya saben que bueno, es el internet en estos momentos, pues bueno, lento por los chicos, los estudiantes que toman clase. Hoy ya es jueves 3 de septiembre y te vuelvo a presentar nuestra portada cuando son las 10 de la mañana con 45 minutitos. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ya son 31 grados centígrados la temperatura ambiente en el centro de la capital. La máxima el día de hoy se espera en 38, la sensación térmica en estos momentos es de 35. Esperamos que la, pues sobrepase la sensación térmica de los 40 grados. Pero así te presento la portada el día de hoy. La iniciativa privada, pues dice que crecen pérdidas y rebasan los 50 mil millones de pesos. Tan solo en el sector en comercio, servicios y turismo, pues revela la fe Canac, una nota que redacta a nuestro compañero José Carmen Perales Rodríguez. Y es que las áreas más afectadas son los de los salones, son salones, los salones de fiesta, bares, casinos y cines y no recibieron ninguna clase de apoyo, dice Julio Almanza. No han recibido ningún apoyo en tan solo seis meses que, pues durante los casi seis meses de pandemia, pues los comercios, servicios y turismo del estadio del estado, pues han dejado pérdidas de 50 mil millones de pesos y ningún apoyo han recibido. Por lo cual hemos visto que negocios lamentablemente han tenido que cerrar y los que están sobreviven a duras penas, sí, porque sigue contabilizando 50 mil millones de pesos, son las pérdidas en comercio, servicios y turismo en la entidad. Tan solo 200 millones de pesos, zona, es solo en la zona centro del estado, para que usted más o menos calcule, el 10% de ocupación hotelera de mayo a julio es lo que se ha dado prácticamente nulo, escasas, escaso. La ocupación hotelera está en decadencia y con graves problemas económicos, todos los hoteles de nuestra querida entidad y toda la zona centro del estado de Tamaulipas. ¿Y por qué no decirlo? Prácticamente todo el estado de Tamaulipas. 40% de ocupación durante agosto en la misma zona. Lamentable, así las cosas. Y mire usted, la epidemia se vuelve volátil, nos había dado un respiro hace días de no más de 150 casos diarios, pues se vuelve volátil. Mira, ahora son 204 casos que se dieron el día de ayer, pues para sumar en estos momentos 25,062 casos de COVID-19 y una cifra lamentable de fallecimientos de 1,869. Casi vamos a llegar, se acerca el fin de semana, vamos a llegar probablemente por ahí del domingo, probablemente a los 2,000 casos lamentables de fallecimientos. He visto casos, gentes, personas relajadas, no se relaje, siga usando el cubrebocas, la sana distancia, por más de que le digan que no pasa nada, cuídese usted porque cuidará a su familia. Además, con fervor cristiano, pues rehablen templos e iglesias, sí, una nota que puedes ver en nuestras páginas locales, en la página 4 de A, a las 10 de la mañana se abrieron puertas de los templos, activando todos los protocolos de seguridad para los feligreses en todas las, pues, iglesias, tanto católicas como de otras religiones cristianas, bautistas, de todas, de todas las religiones, pues ya reabrieron las iglesias con ese fervor, fervor cristiano. Además, adiós al fuero, así lo es, y una nota que, pues, impresionaba a todos los mexicanos, adiós al fuero presidencial, con 420 votos a favor, cero en contra y 15 abstenciones, entonces, pues, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para, pues, acotar, por fin, el fuero titular del poder ejecutivo federal, con lo que, a partir de ahora, además de en traición a la patria, el presidente podrá ser procesado por actos de corrupción, por fin, adiós al fuero, y allá de aquellos presidentes que hagan mal uso del poder, porque ahora sí podrían enfrentar la cárcel directamente. Además, el día de ayer pudimos ver y constatar que protestaron los empleados del sector salud en una, ahora, en una caravana alrededor del, pues, el Palacio de Gobierno, iniciando desde el Paseo Méndez, trabajadores, una nota que recta Francisco Medina Guerrero, está rodeando el Palacio de Gobierno, pues, en caravana vehicular aproximadamente, por ahí, arrebita de 50 vehículos, trabajadores del sector salud se manifestaron la tarde de ayer, por ahí de las 4 de la tarde, en las principales calles de nuestra querida capital, Ciudad Victoria de Tamaulipas, las demandas son las mismas, basificación para eventuales pagos de estímulos y protección de personal vulnerable, así las cosas en el sector salud, que, bueno, siguen luchando por las cosas justas para ellos, además, reabrieron, volvió al cine, a Ciudad Victoria de Tamaulipas, ¿quieres enterarte? Bueno, lee nuestra sección de gente, que a propósito, Valeria Maldonado, hoy a las 9 de la noche, 21 horas, se estará llevando los espectáculos, para que no te lo pierdas a través de nuestra barra de Facebook, a las 9, Valeria Maldonado, antes, a las 6, te invito a que veas un programa, la verdad, en formidable de americano, americano, y más con, pues, Raúl Totosaus, y, pues, Yair, Yair Baez, el día de hoy, en punto, a las 6 de la tarde, no te lo puedes perder, porque es un programa, la verdad, fenomenal, para aquellos fanáticos del americano, del emparrillado, hoy, en punto, de las 6 de la tarde, te invito a que, pues, estés muy pendiente de nuestra barra de Facebook, que va creciendo, y, pues, gracias a ustedes. En deportes, el Correcaminos, a Rincón, el Corre, a la FemexFood, junto a Leones Negros y Avenados, va en busca de restaurar el ascenso y descenso del fútbol mexicano, ante el TAS, no, no se rinden, no se rinden, y, bueno, pues, Manzur no baja la guardia y regresa rinconando, pues, a la Federación Mexicana de Fútbol Mexicano, América, le gana al Mazatlán, por el amor de Dios, pero, bueno, al fin de cuentas, ganó tres goles a uno, saludos a y felicitaciones a todas los que le van a las águilas, pues, ganaron, le ganaron al Mazatlán, hay que salir a las calles a festejar, no, no es cierto, no salga, porque hay que seguirse cuidando, he visto personas relajadas, por favor, siga usando el cubrebocas, la sana distancia, geles antibacteriales, cuídese en serio, cuídese usted, cuide a su familia, en estos momentos en que depende de nosotros que esta economía se vaya reabriendo, además, ¿cómo la remata Mailito el día de hoy? Pues, la remata Mailito de esta manera, y es que el alcalde de Victoria debería darle vergüenza, ¿saben rendir un informe? Debería darle en serio vergüenza, porque el noventa por ciento de lo que poco que se ha hecho en la capital de Tamaulipas lo ha tenido que hacer gobierno estatal, y el diez por ciento restante, la federación, bailar zumba, chapolear, y echar chapopote a los hoyos, por favor, las calles, eso, no se puede considerar un trabajo para informar, o usted qué cree, qué opina, le invito a que comparte esta transmisión, que deje sus opiniones aquí abajo, esta es la portada del día de hoy, soy Paco Aguilar, hoy treinta y ocho grados, se espera que la máxima sea el día de hoy, la sensación térmica pasará por encima de los cuarenta y dos grados, pero, pero, buzos, porque mañana viernes se espera que llegue la lluvia en nuestra querida capital, feliz jueves tres de septiembre, estamos en todas las plataformas digitales, Facebook, Instagram, Twitter, en nuestro portal web, y por supuesto que te invito a que adquiera nuestra ejemplar diario, el periódico del diario de la ciudad de Victoria, soy Paco Aguilar, feliz jueves, casi casi ya viernes, sígase cuidando.